Alguien dice, con un padre músico es difícil que un niño no se siente estimulado. No, el padre no es músico. Bueno, no sos músico, pero amás la música. Sí, amo la música, pero no soy músico. Bueno, está claro que no soy músico. Yo amo la música más que él. Pará, pará. Aclará esto por un tema muy delicado. Acá se va a producir un problema familiar. ¿De dónde vos crees que amás la música más que él? Decime cuál es la razón. Es que todos los días escucho música. Muy bien. Y la música es como un baño de dulzura, de amor. Sí, y mi papá todos los días nos escucha. ¿Y papá te acompaña a vos con la música? Sí. Por eso le decías así, vení con la mano como si fuera un gatito. Vení, vení. En realidad soy su guitarrista secreto, pero me tiene oculto. Ah, en una canción que vi en los videos, en el jornalero creo... Deje que no lo digas al secreto. ¿El jornalero puede ser que vos no aparecís y ya dice...? No, el corralero. El corralero, quise decir, perdón. El corralero. ¿Cómo el corralero? ¿Te acordás? Sí. Bueno, en realidad ella quería ser el corralero. ¿Por qué quería ser el corralero? Porque se la dedicó a los caballitos que cruzaron los Andes. No solo a San Martín le dedicó al himno. No, me muero. No, me muero. Claro. Si no fuera por ellos, ¿qué hubiera pasado? Sí. La hace también... Ah, la canten y la hacen... Un pedacito. Muy bien. Vamos. ¿Cómo pretenden que yo, que lo críe de potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó, déjenlo no más bastar, no rechaces mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. No, me muero. Bueno, si bien no la compuso, si bien no la compuso Hernán Figueroa Reyes, quien la hizo popular fue Hernán Figueroa Reyes. Y es una canción muy vieja, de 1967. Así que viene muy bien el homenaje a aquellos caballos... Que cruzaron los Andes. ¿Y estudiaste la historia de San Martín? ¿Sabés cómo fue? El libertador de la patria y todo eso. Sí. Muy bien. ¿Quién te lo enseñó en la escuela? No. Papá. Miren a él. Papá es el culpable de todo. No lo miren a él. No me miren a mí. No lo miren a ella. Mírenlo al que provocó. Se tapa la cara ahora el papá. Bueno, me dijiste que me ibas a regalar una canción. Es, hablando de viejo, es de mi edad. Mira, yo no nací... No, sí, ya había nacido. ¿Después? 1964. Sí. Simon y Garfulken hicieron una canción que se llamaba Los sonidos del silencio. Cuenta una historia de un chico que gana una beca, era muy, muy pobre y le toca vivir en un internado con una persona muy, muy rica, un compañero de clase. Aquí está la versión de Simon y Garfulken, la versión de Lucía, del tema de Simon y Garfulken, The Son of Silence. Estamos saliendo del repertorio que habíamos traído para hoy, pero bueno, no importa. Pero ella es genia. Escuchen esto, ¿eh? No se lo pierdan. No se lo pierdan. No, no se lo pierdan. No, no se lo pierdan. No, Lucía. No, Lucía. Única. Yo, yo, yo. Yo que lo siento. Ahí da. Bueno, ¿podemos ir a los dos temas iconos? El tema de la Navidad de Luis tiene que estar hoy. No la practicamos para hoy. No. No, ¿cómo que no? No. Pegamos el saltito. A ver, ¿cómo es? A ver, sí, pero hace un pedacito. Con la de re, vamos con la de re. ¿Estás con la de re? Ah, no, papá está mal, no importa. Bueno, querés cantar, o querés hacerlo con la de do, ¿eh? ¿Y la vas a cantar? No. No me lo juro. Si papá no sabe cantar. Bueno, vamos a cantar un pedacito, pero en realidad. Dale, cantá un poquitito. Para, 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 si la vas a cantar, vamos al re. No, no lo voy a cantar si no me lo acuerdo. Ah, no te acordás. Acá está la letra. Tomá. Pero yo no uso letra. ¿Es de memoria? Sí. ¿Y qué? No, escuchá, Lucy. ¿Qué? Un pedacito. Tomá, Luis. Bueno. Ponte la re. Dejáme ahí arriba. No me enloquezcas. No me enloquezcas, le dice al fan. Te voy a decir algo. Está haciendo la melodía, la primera vez que la hace a la melodía. ¿Algo cree? ¿Lo hizo solita? Sí, no, pero lo estoy escuchando ahora porque no es la... Está haciendo la melodía. Sí, porque no es la intro de la canción. ¿Y se largó a hacerla? ¿Se largó a hacerla sola? Sí. Es una genia. Es notable lo que está haciendo. ¿Explique? Vamos a explicárselo. No, porque no es... No, por eso me sonaba raro. Y lo acaba de hacer por primera vez. ¿Por primera vez? Sí, sí, lo acabo de escuchar, me acabo de enterar. ¿Te diste cuenta, Lucy? ¿Qué? Te hiciste la melodía. ¿Me estabas haciendo la intro de la canción? ¿Te salió? ¿Y esto por qué se da? No, no sé por qué. No me miren a mí, yo no sé. Mucho oído, mucho oído. Mucho talento, mucho talento. ¿Explicá a la gente que no conoce música la diferencia entre hacer...? En realidad, esta canción tiene una intro que si está por ahí, si la pasan enseguida la va a agarrar, porque yo no me la acuerdo ahora, que es lo que hace con la armónica. Es una intro en armónica. Una intro en armónica, pero no tiene que ver con la melodía. Y ella arrancó a hacer la melodía. Pero ahora... Claro. ¿Nunca lo había hecho? No. Nunca. ¿Y por qué? No, no me miren a mí, yo no tengo... Yo de esto sé mucho menos. ¿Viste lo que sos, una genia? ¿Sos una dulce, hermosa y genia nena? Sí. Todo eso es mucho, ¿no? Sí. ¿Me va a devolver algo de todas esas tres palabras? ¿Cuál no querés ser? No, quedate con todas, Luz. ¿Te quedás con las tres? Sí, quedate con todas. Dulce, hermosa y genia. Yo me quedo con las tres. Ahí está, te la doy. Gracias. De nada. La guardo en el bolsillo de pantalón. Muy bien. Bueno, ¿vamos con lo que habían preparado? Sí. Bueno, no sé... También quieren otra patria. Bueno, ¿otra patria? ¿Qué tenés con otra patria? ¿Qué tenés con otra patria? Otra canción patria. ¿Y cuál sabés? Una que canté en la escuela para el acto del 9 de julio. Me tocó cantar. De celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra. De celeste, aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta, a veces cuesta, a veces cuesta corazón y siempre cuesta. No, no, no. Capi, no te estás confundiendo de hacer así. No, no. ¿Voy bien? Sí. ¿Vas bien? Jajajaja. ¡Ahí está! No, porque papá se suele equivocar a veces. Sí, le mostrás cómo hacemos, por ejemplo. No, no, no. ¿Qué quiere mostrar? ¿Cómo se equivoca? ¡Vergüenza! ¿Se equivoca, papá? Sí, eso hace. A ver. A mí me gusta que la música fluya. ¿Que la qué? ¿Que la música? Fluya. ¿Y qué es que la música fluya? ¿Qué sería? Que ande por todas partes. Que ocupe espacio. Sí. Que te envuelva. Sí. Que te haga sentir contenida. Sí. Porque papá hace así como un desafino al final. Sí. Es como un desafío. Pero vos sabés lo que hace papá por vos. ¿Por qué lo tratás así? No, porque papá se equivoca. Bueno. Compusiste Dino, ¿cómo se llamaba? Dino Baila. Dino Baila. ¿La podemos cantar o la tocás? ¿Cómo es? Bueno, no, porque... Ah, ¿la trajimos acá en video? Esa canción está, que es la que se va a publicar, no está en video, está... Hay una pista. El audio. Sí. Una pista de audio. Ella hizo la música y la letra y, bueno, la canta con León y los arreglos... Ah, ya la está cantada con León. Ya está cantada con León. Uy, fue grabada. Está grabada, está mezclada. Y los arreglos son de Enrique Ayelo. Qué maravilla. Esto sale el miércoles que viene. Sí. ¿León hizo los coros o está...? León hace, sí, hace, canta una parte, canta los coros. Pero, bueno, el arreglo es muy simpático, muy lindo. Nosotros grabamos en Villa María. Bueno, ella grabó. Sí, sí, tenés que mirarlo. Porque se está apropiando de tu éxito. Y vos sos única. Genia. Mirá lo que dicen los mensajes. Tiene audio oyentes también. Yo leo algunos. Es increíble lo que estamos viendo. Es una... Es increíble lo que estamos viendo. Es una niña maravillosa. Un gran abrazo. Elvira y Hugo. ¿Le mandamos un beso a Elvira y Hugo? Eso. Y son dos personas que están sorprendidas por lo que está haciendo. Pero no las conozco. Ah, pero te... No, dale un beso igual. ¿Están mirando? ¿Están escuchando? ¿Le mandamos un beso? Dale. Dale. Dice, ¿es Anila la que canta de música ligera? ¿Lo hiciste de música ligera? Sí. ¿Cómo es? Dale. Ya que el amor de música ligera. Al principio. Un, dos, tres. Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sortié las trampas del amor. Ya que el amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. No le imprimirá. No le imprimirá. No le imprimirá. No le imprimirá. Cenizas de rosas. Y pienso en escribirle y nunca más. Y pienso evitar un roce secreto. Ya que el amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. No le imprimirá. Nada más queda. Nada más queda. No le imprimirá. No le imprimirá. No le imprimirá. No, ahora no. No, que ahora no. No sé, la querés hacer ahora. Voy a practicarla. ¿La querés hacer o la querés practicar? ¿Con qué? Escucha. Hacéle vos un desafío. Vos decíle que vos aprendés una... Yo te hago un desafío a vos. ¿A mí? Sí. Pero acá la que sabe sos vos. No, no, pero el desafío no, porque Andrea también es música. No. Así que un desafío para vos. A todos. A todos un desafío. Hasta vos. ¿Yo también? Sí. Me da miedo. Sí. Vení. Está diciendo un secreto. ¿Está hablando papá con ella? Se tienen que aprender la letra del lino baile. ¡Sí! Muy bien. Bueno, pero hay que escucharla para poder aprender la letra. No. No, porque no la tienen que escuchar para aprender. Claro. Pero que no la escuchen. No, primero que escuchen. ¿Y cómo pasó? Miren que es un trabalenguas. Uy, al horno. ¿La podemos escuchar? Sí. Pero miren que es un trabalenguas. ¿Y a vos te sale bien? Sí. Encontré un rodante bailando en mi cuarto. Encontré un rodante bailando en mi cuarto. ¿Les parece un trabalenguas? A ver cómo sigue. Encontré un rodante, 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 bailando en mi cuarto. Encontré un rodante. Ahí está. ¿La escuchamos? Ahí la vamos a escuchar. ¿Con León? ¡Con León! ¡Ponga la más fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Canta Lucía! ¡Vamos! 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 Baila que baila los dinos que bailan los dinos! ¡Muy bien! ¡Vamos! Se la van a aprender. ¿Baila que baila los dinos? Todo. Toda la parte... Todo! Todo! No sólo el script. Vos no me dijiste. Yo escuché la última parte y me la aprendí entera. Baila que baile. Bueno, pero tienen que hacer toda la canción hasta el principio. Todo. Hasta... Hasta ustedes. Hasta ustedes la van a tener que aprender Esta es la canción que cantó con León Gieco Esta canción es de ella La compuso ella ¿Quién te ayudó? Exacto ¿Quién te ayudó a acompañar la canción? Nadie ¿Nadie? Nadie ¿La letra tampoco es todo tuyo? Sí Mi papá, a ver, decía un nombre difícil Por ejemplo, decía Mosasaurio Paquicefalosaurus No, paquicefalosaurus te dije Ah, mosasaurio Bueno, esa es un poco fácil Ahora, estichimoloc Estichimoloc Estichimoloc, no estichimoloc Ahí decía estich Entonces, con la palabra difícil A partir de la palabra difícil ¿Vos armás el resto de la canción? ¿Cómo la armaste? Bueno, yo... Contá, no, contá Soy fan número uno de los dinosaurios Ajá Del dinosaurio Dino Sí ¿Y cómo fue que se te ocurrió cantarle a los dinosaurios? Se me ocurrió, a mí ¿Puedo decir algo yo? Solo sin autorizar Bueno Cuando León le dice que... Que le iba a enseñar a componer sus canciones Ella dice, cuando sea más grande ¿Por qué cuando sea más grande? Entonces le digo, bueno, ¿de qué crees hacer una canción? Y me dice sobre dinosaurio Bueno, digo, una de dinosaurio Entonces yo me siento a escribir lo que ella me decía Sí, 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 que te costaba escribirlo No, porque aparte me decía los nombres Yo iba googleando los nombres porque no los conozco Sí, 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 pero te costaba escribirlo un montón La primera palabra te la decía mil veces y ni siquiera te la acordaba Siempre estás por la primera palabra Claro, porque además la... Tratá de no irte, quedáte un ratito más Porque si sigues te mismo te va a echar Lucía, es como que me estás restando mucho No No, sí No Bueno, ¿y cómo siguió? Bueno, ahí apareció la melodía Y sobre la melodía... Pero la melodía la compuso ella Es música y letra de ella No hay... Pero ¿cómo hace? A los 5 o 6 años esto No hay... No hay ayuda Es súper ganchera la música, la melodía que eligió La música... La música yo Lo que salió en casa fue esto ¿Cómo va a decir? A ver Trodonte bailando en mi cuarto Trodonte bailando en mi cuarto Eso salió Claro, eso salió Es un hit Después los arreglo Que los hace Enrique Ayelo Que son muy pintorescos y muy lindos Muy lindos Acá dice una persona Hola ¿Esa canción está grabada? Pregunta Se la quiero pasar a un paleontólogo de Buenos Aires Que hace difusión de la paleontología para niños Es decir, es un profesor Que se dedica a enseñarle a los niños Y sería maravilloso que tu tema llegue ahí Bueno Qué maravilla Sí, está grabada, está editada Y está publicada Y es una de las que sale el 25 de agosto Miércoles que viene Miércoles que viene Con León Gieco cantando Con León Gieco cantando ¡Ah! Que yo cuando sea grande quiero trabajar en eso ¿Paleontóloga? Sí Ah, bueno, no sabía Mirá, acá tenemos Ah, ya tenemos el contacto Enseguida para Mirá lo que es esto Es decir, la vida Después de una larga Y ahí está ella En el comienzo de la vida ¿Le mandás un beso a todos esos abuelos que están dónde? Están acá en Santa Fe ¿Le mandás un besito? Sí A ver, que te vean Un beso a todos los abuelos Sí Decíselo así Un beso a todos los abuelos Oh, se están ¡Qué dulce! Ya están Dulce, dulce, dulce ¿Leemos algunos? De tantas pálidas venimos Y tenemos que traer esta tanta ternura Gracias Gracias aire Se pasa Lucía ¿Podría ser que repita el himno? Quiero grabarlo Bueno, esto va a salir en las redes Así que tenemos muchas cosas para poner Que toque el himno de San Lorenzo No, la báncia de San Lorenzo no No, no No me la sé No, tampoco, no, no Eso lo estamos debiendo Mucho talento para una sola persona Emocionada al verla y al escucharla Gracias Lucía desde Brasil No, no, no puedo creer Desde Brasil Brasil está re lejos Sí, pero vamos a ponerlo A ver, sacá el graph Para que se ve la banderita Abajo Mirá, abajo Ahí está Esta partecita Ahí está la bandera de Brasil Desde Brasil Te están viendo Qué bueno Y esto es de las 11 y media de la mañana Qué cosa, qué cosa increíble Ahí está, primerísimo plano Bueno Bueno, sigo Estos son los audios Escuchamos Vamos poniendo audio y yo Ah Es increíble Esa Escuchá, ahí está Ponete los auriculares Lucy, si querés Ah, tiene, eso Es increíble Esa nena Lo que es Cantando O sea Piel de gallina Te da Es una genia Lucía Qué tanto talento Me emociona Realmente Realmente Es una genia Hola chicos Buen día Me la como Qué hermosa Lucía Hola Luis Tengo un estudio de grabación profesional El regalo a Lucy La canción completa Grabación Mezcla Masterización Que el papá se comunique conmigo Estoy a su disposición Esteban Ayala Bueno, gracias Es una cosa Que te nace De corazón ¿Estás mandando un mensaje vos? No, no Te están regalando Una posibilidad Y que grabes En un estudio ¿Está Esteban? Sí Hola Esteban ¿Cómo va? Hola Luis ¿Cómo estás? Bien bien ¿Cómo lo estás escuchando? ¿Cómo lo estás viviendo Del otro lado? ¿Cómo lo estás escuchando? ¿Cómo lo estás viviendo Del otro lado Esteban? Bien, bien La verdad que es muy lindo Me emociona mucho De gente tan joven Como decía En el tema de la música Yo le decía Recién a Cecilia Que Yo cuando era músico Y después Por cuestiones de trabajo Tuve que dejar Me costaba mucho Conseguir ayuda Digamos Siempre fue muy difícil En las grabaciones Todo eso Entonces Hoy que Que me pude poner Un estudio Profesional Digamos Con equipos profesionales Y todo En la medida que puedo Ayudo a la gente Que pueda Bueno ¿Le ve condiciones? Dale Sí, sí Te pregunto Si le ve condiciones A ella No me escucha bien Me parece Sí, sí, sí Te escucho Pero muy cortado Bueno Sí, sí, sí La verdad que sí Sí, con la edad Que tiene No, yo te digo Estoy casi todos los días En este tema Y veo las condiciones Que tiene O sea Cantar a final Como financierad Encima Compone sus canciones La verdad que sí Tiene un poco Impresionante Bueno Un abrazo grande Papá se lo agradece Algún día se van a encontrar Muchas gracias Dale, perfecto Esteban Hola Luis Hola Luis y equipo Soy Lili Realmente Estoy asombrada Lo felicito a los padres Por el apoyo Que le dan A esa niña Y realmente Y realmente es un talento Natural el que tiene Ay Luis Qué emocionante Es un mimo Para el alma Ese angelito De Dios Buenas Es increíble La niña Qué belleza Qué belleza Qué bueno Sería de que tomemos Todo el ejemplo Qué hermoso Hola Mi nombre es Silvia Estoy emocionadísima Felicitaciones a sus padres Hermosa la niña Llora Claro Hola Luis Hermosa criatura Tiene oído pleno Como se dicen Los que son aficionados Hablan así de oído pleno Un abrazo grande Para ustedes Y para la pequeña Prodigio El 411 Genia total El 780 dice Que canten los niños Que hacen la voz Que hagan el mundo Escuchar Y un día Llegó la niña Feliz De piel Voy manejando Y me detuve en la banquina A verla por Youtube Iba por la ruta Y como te quería conocer Puso aire Puso el canal de Youtube de aire Y te vio Quería conocerte Bueno Bueno, muchas gracias Qué dice acá Leila Bueno, sí Ya le pasé El saludo de la señorita Leila Del Jardín del Sol Ya lo pasamos hace un ratito Felicitaciones a Lucía Realmente tendría que tener Y conducir un programa para niños Muy bien ¿Cuál? ¿Cómo es cuál? El que te guste ¿Te gustaría hacer un programa para niños? Para tus compañeritos y compañeritas O lo tuyo es la canción El canto No No te gusta mucho conducir Conducir sería como yo Que estoy hablando Llevando adelante el programa Sí, sí Ah, ya se enganchó Ya tenés El nombre lo tendrías Dino y los chicos Le ponemos ¿Qué? Dino y los chicos Dale Dino y los chicos y chicas Y animales Y animales Animales ¿Cuál es el animal que más te gusta? ¿Un conejito? ¿Un gato? ¿Un perrito? ¿Un dinosaurio? Todos Todos Menos la serpiente y los escorpiones ¿Eh? ¿Los de las serpientes y qué cosa? Y los escorpiones ¿Los escorpiones no te gustan? No Ni siquiera las serpientes ¿Qué pasa con ellos? Venenos ¿Lejos? Lejos Lejos ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Bueno Y la otra canción que preparó Que ya cantó Y ya armó con Con León Gieco No sé si está en la pista Sí, está Está en la pista Todo, todo, todo ¿Cuál es? Ser hábitat libre Esa canción ¿Me escuchás Lucía? Sí ¿Puedo hablar? Sí En realidad esa canción surgió por una inquietud Vino preocupada del jardín por los animales en peligro de extinción Del jardín, no, de la escuela De la escuela Bueno Entonces fuimos a una librería Compramos un libro sobre animales en peligro de extinción Y nos pusimos a investigar No había de animales en peligro de extinción Había un libro que tenía una página de eso Así que no había Que eran de animales en peligro de extinción Bueno ¿Pero está bien así o no? Sí Bueno Pero, total También encontramos uno de un rinoceronte Que se llamaba Rita Y le habían sacado el cuerno Le habían sacado el cuerno, claro Pobrecita Cómo sufre Bueno Y entonces surgió esa canción Que Sí Ah, nos olvidamos de poner en esa canción El rinoceronte Uno de mis animales favoritos Porque Porque evolucionó de uno de mis dinosaurios favoritos Ahí tenés otra canción Claro La evolución del dinosaurio al rinoceronte Hacemos una hora Rí, rí, rí Rinoceronte Qué lindo que sos No No empiezas a cantar No Dale No 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 O qué te querés ¿A qué hora ya la hacemos juntas? ¿Vamos? Rí, rí No No querés No Pero te trae una letra Para que Allá Llegues a lo más alto La canción del rinoceronte No, no, no Ya arriba no está Bueno Lo que pasa es que para hacer canciones Luis tendría que hacer como hice yo Para que me deje participar Y comprarle buenas armónicas desde el principio Es cierto Bueno Genia hermosa Te felicitamos Los papis divinos Le mandamos un beso grande De mi hija Tana Que la estamos mirando Somos de la guardia Me muero Como lo reta el padre Dice el 928 Genia Sí, vos te reí Te felicitamos Cantás hermoso Hay montones de mensajes Felicitaciones Lucía No puedo ver Pero lo escucho Hasta las lágrimas estoy Esto después lo vamos a poner a las redes sociales Hay una imagen fantástica que te mandé Creo que se llega al pleno de mi vida Bueno ¿Están listas? Para hacer habitar Sí La escuchamos No sé si la La vamos a escucharnos Sí, capaz que hacemos Como de no bailar El proceso El proceso de esa canción fue raro Porque primero surgió la letra Y después la melodía ¿De cuál se trata? ¿La segunda? De la segunda La primera fue primero la melodía Y después la letra Sí Y en la segunda fue Primero la letra Y después la melodía ¿Y de qué se trata la canción? Y está en un solo tono Ah, la miércola A ver ¿De qué se trata la canción? De los animales en peligro de extinción Atención Muy importante Los animales en peligro de extinción Principalmente en el del carpincho Que están quemando los humedales ¿Sabían cuál es el peor depredador de ahora? ¿Cuál? El peor depredador Nosotros Los seres humanos Muy bien Muy bien Luis ¡Vamos! Nos vamos conociendo Yo lo sabía antes que vos ¿Vos me lo preguntaste ahora? Sí, pero te gané Yo te lo pregunté como una adivinanza Pero yo solo lo sabía Es fácil Adivinanza que uno sabe Dale posibilidad al otro Que sea Bueno ¿Y qué escribiste? ¿Qué compusiste? ¿La podemos escuchar? Sí Póngala Tranquila Póngala Póngala ¿Vos le seguís? Ahí va Listo Listo Dilo Madagascar Lülhybur Vidio Madagascar De la película Sí Sí No Hey Tortuga Boba Papuana Por los plásticos amenazada Oso panda de la China Sin aloque de bambú El gran atún rojo Por el sushi amenazado El tigre de bengala Con el poco territorio Cacatúa galerita Convertida en una mascota Del fin de río Irawadí En la presa quedó atrapado De gorila de montaña En peligro y sin su casa El checo de cola de hoja Solo vive en Maladascar El pez Napoleón Pescado con un narpón El gran tigurón blanco En la presa quedó atrapado El elefante asiático Maltratado por turistas Y nuestros carpinchos Sin sus humedales Y nuestros carpinchos Sin sus humedales Queremos ya Un presidente joven Que ame la vida Que enfrente a la muerte La tuya, la mía De un perro, de un gato De un árbol, de toda la gente Habitat libre No se olviden del carpincho 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 Javito libre, no se olviden del carpincho Javito libre, no se olviden del carpincho Muy bien Primero es una letra maravillosa Primero, ¿cómo se te fue a ocurrir el tema de los carpinchos en los humedales? ¿De dónde sacaste la palabra? ¿Cómo conocés el tema de los humedales? No me miren a mí, mírenlo ahí ¿Papá le dijo algo? ¿Te contó? No me miren a mí, no me miren a mí, no me miren a mí Bueno, bueno ¿Vos le contaste sobre los humedales? Claro, a raíz de... lo que pasa es que las canciones tienen un proceso de investigación Sí, 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 yo dije que sí, así que yo fui la que lo compusiste No, que lo compusiste sí, pero papá ayudó Claro, fuimos buscando información, entonces vimos lo que había pasado con los carpinchos Vimos cuando aparecieron en Nordelta Vimos cuando fueron los incendios de corrientes Sí Bueno, son sus preocupaciones, entonces vamos por sus temas de interés Yo un día le dije que quería hacer una canción con de Malvinas y él me dijo de algo más divertido No me dejó elegir Bueno, si querés, ahí tenemos una historia para contar Escuchá la cosita, hay una parte de la canción Si se acuerda, porque me hizo acordar cuando decís necesitamos un presidente joven, ¿cómo es? Es que le robé una partecita a la canción de León A los salieres A los salieres de Charlie, le robaste una partecita Además la está cantando con León No somos cualquiera, no nos odiaron en la escuela Menos mal que no somos cualquiera, nunca sentimos en la iglesia Somos el grupo, los salieres de Charlie Le robamos melodía y vos dijiste, le robó melodía a él Sí, le robó melodía a León Le robó melodía a León Se la llevo a León Y bueno, la usé ¿Esa parte la puso a propósito? Sí, 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 a propósito A propósito hizo desconectar un pedacito a la canción de la... Sí, sí ¿Vos conocés muchas de las canciones de él? Sí, ya me quiero prender todas ¿La memoria? Sí, ya la grabé en un estudio ¿Te acordás de la memoria? Sí, pero un pedacito si querés Yo tengo la letra, sí, ya sé que no querés escucharla Pero yo tengo la letra No, 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 yo... Está bien Está bien, acá dice Está bien Los viejos amores que no están La ilusión de los que la perdieron Todas las promesas que se van Yo sé, yo sé Y los que en cualquier guerra se cayeron Todos los amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia Todas las promesas que se van El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno Todo está clavado en la memoria, dueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento Y también, no me sé la canción de Para la vida, pero me encanta esa canción Hasta un día le estaba viendo la imagen y me hizo llorar esa canción ¿La canción de? No Para la vida Lo que dice eso de Malvinas, Para la vida es de Iluminados por el Fuego Un día hablando con León De la película Sí, que bueno, gran parte de las canciones de esa canción, de esa película las canta León Bueno, Para la vida es la canción emblemática Y bueno, estaba compenetrada con el tema, pero como angustiada Claro Entonces por eso Comprendió la letra O sea, salimos del tema Malvinas, por eso dice que no la dejé componer el tema de una canción para Malvinas Pero yo quiero confundir Papá está contando Sí, por favor Cuenta la historia entera Bueno Sí, me dejá hablar un ratito Dale Entonces le cuenta a León todo esto Que yo no Bueno Y en una llamada un día le ofrece participar en una canción que es inédita Que León le puso música a un poema de Chabuca Granda Y bueno, ahí con varias nenas participó ella en el coro de esa canción Que es una canción para Malvinas por los 40 años Entonces también, pero no salió todavía Y ahí tocó la caja Muy bien Dale Bueno ¿Con qué te gustaría despedirte? Eh ¿Qué hacemos? ¿Cuál de los temas tan lindos que tenés? Uno de armónica y uno cantado Antes de despedirnos vamos a recordar de nuevo La semana que viene 25 de agosto Las dos canciones que escuchamos Dino Baile y Habital Libre Van a estar disponibles en todas las plataformas de streaming En YouTube, en Spotify, en Deezer y en tantas más Así que a los que se quedaron con ganas de escucharla La van a poder escuchar el miércoles que viene Jueves En todas las plataformas de streaming Y en YouTube Una genia Con toda su inocencia intacta La vamos a ver muy lejos llegar a Lucy Muy pero muy lejos Yo no me quedo ninguna duda Que vas a llegar muy muy lejos Algún día esta leoncita Va a mirar Este programa cuando tenga 20 años Y dirá Que todo el tiempo me decía Como me llamaba yo Era Luis Yo ya a esa altura A ver dónde voy a estar Pero En serio Te voy a seguir viendo Yo te voy a seguir toda tu carrera Voy a ser tu fan número uno Bueno yo tengo más de fan número uno ¡Upa! Nunca nos ponemos ¡Más de mí! Nunca nos ponemos de acuerdo ¿Quién es el fan número uno tuyo? Papá Mamá Mamá Ahí está mamá Ahí está mamá Mamá ¿Mamá salió? ¿No salió en pantalla? ¿La ubicamos? Después Después la ponemos Este Y amiguitas y amiguitos ¿Tenés? ¿Que cantás con ellos? No pero yo me armé una banda ¡Ay qué bueno! Una banda Una toca la batería Uno toca el teclado Una canta Yo toco la armónica y canto Otro toca la guitarra ¿Y quiénes son? El que toca la batería Es Juan Bautista El que toca el teclado Es Victoria Alviniano Después el que toca La guitarra es Ciro Carnero Ciro Ciro Carnero ¿Ya armaron la banda? No Está inventando todo lo que van a estar No Que cada uno hace algo de eso Una que se llama Estrellita Pero son reales los personajes Son amigos de ella Amiguitos de la escuela Estrellita Canta Y yo canto y toco la armónica ¿Qué hace con esto? Nos vamos con dos temas Uno armónica y uno cantado Lucía Ranceller El aire El aire La guitarra es Ciro El aire El aire El aire El aire El aire ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hay una canción que sea así? No la practicamos para hoy, pero las redes las tenemos. Claro, pero muchísima gente pidiéndola y no la había escuchado. Pero podemos tocar la luna de candela si no es lo mismo. Ah, siempre la de... ¿Hiciste ya de música ligera? ¿Sí? Sí. Ah, ¿y otra ahí desconocida, conocida? ¿Una para niños puede ser? ¿Una para niños? Obvio. ¿Una para niños? ¿Vos sos la que manejaste? La semana de la infancia. ¿La luna de candela? ¿La luna de candela? Dale. La luna de candela. Dale. Emocionante esta nena y sus padres. Ojalá que tenga una vida plena. Me emociona tanta inocencia. Desesperada llegué a casa para poder verlos. Dice Graciela, que estaba en la calle cuando te empezó a escuchar. Y fue rápido, rápido, rápido a su casa para verte en la tele. Una pregunta para el papá y la mamá. ¿Qué sienten cuando tienen una hija con tanto talento? ¿Y qué quieren para ella? ¿Qué querés para ella, Adrián? Nada, que sea feliz, nada más. Eso. ¿Qué es lo que quiere todo padre? Que sea feliz. Es una maravilla esa pequeña. Un orgullo. Me siento feliz de que sea santafesina. Nació acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la ciudad de Santa Fe. Chamalo está emocionado. De paso, mandarle saludos a Luisa, Raquel y Rubén, que están emocionados escuchándola. Hola, hermosa. La canción dice que queremos tener un presidente joven. Soy Mónica Acuña de Santo Tomé. Qué buena idea tuviste. La verdad que está muy genial eso, porque entendería muchas cosas. Qué bueno, qué bueno que estuvo esto. Luchi, estás muy hot. No, este es Luchi. Este es otro. Qué raro. Luchi. Ah, no, este es para mí. No, no. Dice que estoy despechugado. ¿Vos lo leíste eso? ¿Por qué no me avisaste? No, lo había leído, pero había quedado ahí leído. Hay un montón de cosas que se leen. Ay, 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 ay. No es nada más. Luchi, bueno. Los atributos. Es carisma, es. Bueno, mi amor. ¿Un poquito de agua? Un poquito, un poquito. De paso, le contamos a Luisa también a través de Facebook. Estalló el Facebook de aire. Mire, estábamos viendo la cantidad de mensajes. También, además del mensajero, de YouTube, en todos los canales de comunicación. Están dejando sus saludos y mandándole un beso grande a Luchi. Bueno, y aprovechamos ya que estamos con temas de redes sociales. La encuentran en todas las redes sociales también. Tiene sus propias redes. Sí, Luchi Arransella la encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todo. Y bueno, ahí van a estar las canciones también a partir de la semana que viene. Miércoles. 25. Sí. 25 es jueves a las 0 horas. Claro. Jueves, 0 horas. Sí. Arranca el jueves. A las 0 horas. A las 0 horas. Ya van a estar estas 2, 15 horas. Después que termina la octava nota. Dino Baile y Habitat Libre. Al final de la octava nota. Claro, justo. Bueno, cerramos con el himno. No, quédense un ratito más. Pero nos quedamos un ratito más. Claro, ya están habilitados. Están habilitados para más. Y después termina el himno. Y el himno fue una maravilla lo que hiciste. Nos podíamos volver a despedir después cuando terminemos porque el himno es un sentimiento tan fuerte. Lo tenemos, bueno, en el encuentro con León, que recorrimos Plaza de Mayo, el Congreso, lo grabó con la armónica en frente del Congreso. Lo tengo publicado. Ah, lo tengo acá. Sí. Y también grabamos, tenemos una versión en estudio, que la publicamos hace poquito. Bueno, y después de esto que salga el jueves, ¿qué viene? Y quedan por hacer los videos con León, de las canciones. ¿De dónde va a participar él? Sí, sí. Pero eso va a llevar a una popularidad muy grande. Y bueno, no sé. ¿León habló algo de cómo puede continuar su carrera artística? No, no, estamos fluyendo. O sea, siempre los consejos es que llevarla muy de a poco porque es chiquita. Siempre lo que nos dijo es que el primer disco que produjo a chicos pequeños fue Abel Pintos. Pero yo tenía, no sé si 11 o 13 años. Y bueno, con 5 empezamos y es complicado. Para vos es complicado, para mí no es complicado. Bueno, escuchamos. ¿Nos vamos? ¿Hacemos esta, la última? Sí. ¿Con qué nos vamos? Con la luna de candela. Esta papá la aprendió re fácil. No. Mentira, lo aprendiste re difícil. Practicó mucho, papá. Practicaste como mil días. O más de mil días. Sí, bueno, a ver, ¿te acordás cómo es? No, pero no es con la armónica al principio. La luna dio la vuelta al mundo. Tardó, tardó. Dos teores en volver, fue apareciendo despacito. Y la noche, en los sueños empezó a nacer. El sol que dio luz durante el día, se fue a iluminar otro lugar. Y la luna quedó reina de la noche. En los sueños empezó a cantar. Alirajú. Alirajú. Tu nombre lo soñé, tu canción yo la sé. Así soy, ya me voy, no me ve, pero estoy. No, no me ve, pero estoy. No, no me ve, pero estoy. Claro, en realidad había muchas dificultades por el tema de la pandemia. Y decidió él hacer sobre la versión que ella había hecho, una versión sobre eso y lo mezclaron. Porque en una parte aparece cantando, en otra tocando, creo que la guitarra o la armónica. La guitarra y la armónica, sí. Y después todo eso se ensambló con ella cantando. Con ella cantando. Eso fue en mayo del año pasado. Y después de ahí quedó la relación con León. Y ahí quedó, y bueno, a ver, lo de la armónica fue idea de León. O sea, en realidad en una charla me gustaría que tome clases de armónica. Con, bueno, con una chica y todo conmigo. Bueno, Sandra Vázquez se llama y empezó a estudiar con... ¿De acá de Santa Fe? No, no, no. Es de Buenos Aires. ¿Y dónde está Sandra ahora? ¿Y la tuviste que llamar? En México. No, estudia por Zoom. Va por Skype. Sí, es una genia. Todo. Bueno, ¿nos vamos con el himno nacional argentino? Señores, Lucía Lancella despide el programa, esta parte del programa de esta manera. Gracias. No, 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 no. Gracias. No, no, no. ¡Gracias! Y te regalamos algunos audios más para que escuchen lo que la gente disfrutó con vos. Escucho. ¡Qué hermoso que canta esta nena, por favor! Me llenó la mañana de alegría. Hola, Luis. Muy bueno, muy bueno lo de Lucía. La verdad que el nombre tiene que ver con lo que es ella. Es luz. Es pura luz. Ay, de Santa Fe. Buenos días, Luis. Buenos días. Qué bárbaro esa chiquita. Te pone piel de gallina. Voy por la ruta y te pone piel de gallina. Qué hermoso cómo está tocando. Hermoso. La felicito. Hermoso. Realmente emociona. Saludos desde Estados Unidos. Luquitas. Es un placer escucharla a Lucía y aún más verla disfrutar de lo que ella hace. Hasta ahí llegamos porque si no tenemos tantos, tantos. Verla disfrutar de lo que ella hace. Ver los papás, verla cómo lo disfrutan y están felices de ver cómo su hija es amor, amor puro. Bueno, el final. Estuvieron en la octava nota hace dos meses. Primero de junio, el primer programa, la primera entrevistada que tuvimos fue Lucy y fue miércoles primero de junio y mirá, dos meses después ya viene con canciones propias, con novedades, con todo, así que... ¿Nos vamos? ¿Hacemos un saludito? Sí. ¿La pasaste lindo? Sí. ¿Seguro? Sí. Y si te pido que vuelvas alguna vez, cuando seas famosa, ¿nos vas a decir sí o nos vas a decir, mirá, voy a ver, tengo que mirar la fecha, estoy muy ocupada, o vas a venir enseguida? No sé. Es honesta. Es honesta, no sé, depende. Si en ese momento estoy ocupada, voy a ver. ¿Venimos o no venimos? ¿La pasaste bien? Venimos. Señores, gracias Adrián. Muchas gracias. Gracias, mamá. Gracias, Lucía. Chao, mi cielo. Chao. Chao. ¿Puedes decir, estamos en aire de Santa Fe, vamos a la pausa? Eso. Viste que es difícil. Se sabe la letra de la memoria. Es difícil conducir, ¿eh? Es difícil conducir. No querés ser conductora, ¿cómo es? Estamos en aire de Santa Fe, ¿vamos a la pausa? ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Pero lo decís o no? Pero, te estoy diciendo. Decilo, estamos en aire de Santa Fe. Estamos en aire de Santa Fe. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¡Ay! Chao, volvemos, gracias. El multimedia más importante de la provincia de Santa Fe.